Un total de 29 exintegrantes de los grupos de autodefensa recibieron el beneficio de la medida cautelar para enfrentar su proceso en libertad, siempre y cuando paguen una fianza por 120 mil pesos, lo que imposibilita nuevamente su inmediata salida. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, informó que fue finalmente el juez sexto de distrito en materia penal a nivel federal que otorgó dicho beneficio para 29 autodefensas, 26 de los cuales son originarios de Tumbiscatío, 3 de Artaga y entre ellos se encuentra una mujer. El también diputado local informó que ante la falta de recursos económicos para pagar las multas de las 29 personas que ascendería a 3 millones de pesos, presentarán una solicitud al mandatario michoacano Silvano Orioles Conejos para que otorgue 90 mil pesos a cada ex integrante de los grupos de autodefensa. Precisó que dicho recurso económico le corresponde a los quejosos debido a que fue la liquidación que se les otorgó a 180 ex autodefensas por su labor. Moncada dijo que la medida cautelar sentará un precedente para que pueda ser beneficiado Mireles y otros 80 ex integrantes de los grupos de autodefensa que fueron detenidos junto con él. Por su parte, el abogado defensor Ignacio Mendoza Jiménez anunció que este lunes recuperarán su libertad dos de los integrantes de los grupos de autodefensa debido a que sus familiares se encontraban pagando la fianza en Uruapan.